Este es un momento sumamente difícil para todos por el impacto sanitario que tiene la cantidad de contagios por el COVID, pero también el impacto económico. Todos los sectores lo sufren y principalmente los privados. Por eso nos vamos a ir con una comunicación a la ciudad de Sastre, porque allí los concejales han tomado, han tenido la idea y están poniendo en práctica una iniciativa para hacer un aporte con recursos propios. Estamos en comunicación por eso con el autor del proyecto, que es Oscar Cagliero, de la UCR, desde la cabecera del Parlamento San Martín. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, María, buenas tardes a toda la audiencia de Telefrens. Bueno, contame, por favor. En realidad el proyecto está hecho junto con mi compañera de banca, que es Lorena Carabell. O sea, lo presentamos nosotros, o sea, dentro de lo que... Bien, contanos por favor de la letra chica, de qué se trata el proyecto, a quiénes va a beneficiar, con cuánto dinero, a partir de cuándo. Es un proyecto de resolución, o sea, es algo interno dentro del Consejo, donde se propone, no sé, nosotros pensamos, porque siempre cuando había que hacer alguna ayuda era el Ejecutivo al que le tocaba, ya sea descontándole importes del DREI, ya sea eximiendo lo de pago de algunos impuestos, o ya sea dándole alguna ayuda monetaria. Nosotros lo que propusimos es que no solamente el Poder Ejecutivo es el Estado, nosotros también lo somos, y podríamos ayudar contribuyendo con una cierta cantidad de dinero que no va a ser suficiente, yo sé que no va a solucionar completamente el problema, pero por lo menos va a demostrar hacia la sociedad un gesto que tenemos los concejales para con las personas que están en dificultades, ¿no? Sí, entendemos que es como un parche, ¿no? No va a solucionar el problema, pero ¿quiénes serían los beneficiarios concretamente? ¿Hay sectores ya delimitados para eso? Bueno, originalmente el proyecto contemplaba a los locales gastronómicos. En el tratamiento que se hizo en la sesión de comisión, se llegó a un acuerdo de también favorecer a aquellas personas que brindaban servicios de sonido e iluminación, que hace un año y tres meses, dos meses, que no están trabajando, y también se incorporó a organizadores de carreras hípicas, que acá en Sastre habría un solo agente de eso, que también hace un año y bastante tiempo que no están trabajando. Entonces, los tuvimos en cuenta también, y también van a ser los favorecidos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto le correspondería a cada uno de estos comercios o de estas personas? ¿Y a partir de cuándo, no? ¿Por cuánto tiempo también? Me parece que lo hemos perdido, Oscar. ¿Puede ser? Sí, estamos intentando recuperarlo, Oscar. Ahí está, problema de conectividad. Ahí está. Oscar, ¿me escuchás bien? ¿Me escuchan ahora? Nosotros te recibimos muy bien. Te estaba preguntando de qué monto estamos hablando. Bueno, estamos hablando de un monto, nosotros habíamos sugerido un 20% de nuestra dieta, que significaba alrededor de 13.000, 14.000 pesos. Eso. Después del tratamiento, por esta vez vamos a poner 10.000 pesos cada uno, cada concejal. O sea, se va a juntar una suma de 60.000 pesos, que es la que se va a repartir entre los 6, 7 sectores que están en problemas. Claro. ¿Y la gente cómo tiene que hacerse? ¿Tiene que inscribir? Digo, ustedes, en principio, preguntarte cuál es el criterio para otorgarles ese beneficio, pero después si tienen una base de datos, un censo, un registro. Bueno, nosotros vamos a abrir un registro en el Consejo. Aquellas personas que se sientan, que se pueden incluir dentro de este proyecto, lo que tienen que hacer es dirigir una nota hacia nosotros y ahí se van a evaluar las distintas circunstancias y, bueno, se les va a otorgar esa ayuda en los primeros días del mes que viene. Claro. La verdad es que no es un gesto muy común. Cuando ustedes, desde tu bloque, presentaron la iniciativa, ¿cómo fue la reacción del resto de los concejales? Digo, ¿hubo debate? ¿Hubo resistencia? ¿Fue un voto, una adhesión unánime? Nosotros pensábamos hacer un tratamiento sobre tabla de esto, dada la urgencia del caso. No conseguimos aprobar la moción para tratarlo sobre tabla, pero sí conseguimos el compromiso de tratarlo en la próxima sesión de comisión, que fue el martes pasado y sí, se aprobó sin demasiados problemas. Yo quiero contar que hace, en diciembre del 2019, habíamos presentado un proyecto de características similares, era de que cada concejal donara un 16,6% de su sueldo. Somos seis concejales, entre todos conseguíamos una dieta que iba a ser destinada para ayudas que continuamente eran solicitadas al consejo. Entonces, íbamos a disponer de un monto para repartir teniendo en cuenta esas cosas. No prosperó ese proyecto, pero bueno, ahora lo estamos un poco resurgiendo mediante esta nueva resolución. Claro, y este gesto, digo, o esta iniciativa, ¿prosperó, tuvo eco, por ejemplo, en otros estamentos del Estado o por ahora son solo los ediles? No, también hay un proyecto que ingresó a la municipalidad para que la municipalidad también colabore con una ayuda económica. Claro. Bueno, contame un poquitito, hagamos así como un resumen de lo que ocurre en tu localidad, en Sastre, con los números del COVID, con los contagios. Bueno, en estos momentos está bastante complicado también acá en Sastre. Tenemos, desde que empezó la pandemia, no tengo el número exacto, pero son 750, 760 casos. En los últimos días se agravó la situación. Tuvimos 38 sopados hace dos días atrás, de los cuales 16 dieron positivos. Anoche no hubo, pero muchas veces cuando hay un feriado o cuando es un sábado o domingo se da que no hay caso, por lo menos no se conocen hasta que los hisopados pendientes tengan solución. Claro. Pero la cuestión está bastante complicada. La gente, yo noto que se está quedando en su casa, la circulación se restringió bastante. ¿Cómo está respondiendo el sistema de salud, Oscar, allí en la localidad? Bueno, acá disponemos de un SAMCO, pero que no tiene camas de terapia intensiva. O sea que cuando hay que, cuando algún paciente necesita de una UTI, lo que tiene que hacer, o es derivado a San Jorge o alguna otra ciudad, como puede ser Santa Fe, Rosario, Rafaela. Claro, claro. Bueno, Oscar, muchísimas... En este momento está complicado. Sí, claro, por supuesto, tienen que hacer derivaciones. Oscar Cagliero, concejal de la Ciudad de Sastre, muchísimas gracias por este contacto con nosotros con Telefé Noticias Santa Fe. Muy amable y que tengas muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes también para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.